Oh, Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, Blanca Navidad, nieva un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve a hogar al llegar la Blanca Navidad. La nostalgia vuelve a hogar al llegar la Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Mi compañera de paz y de buen amor Oh, blanca navidad, nieva Un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al bocar Al llegar la blanca navidad La nostalgia vuelve al bocar Aplausos Aplausos